Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Me llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre Me siento clavada con una obsesión Te niego y te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho infierno por vos Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Vos fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero Porque a vos te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Vos fuiste el milagro Vos fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón ¡Gracias!